¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy voy a estar haciendo un unboxing un poquito diferente a la temática del canal. Sin embargo, siempre hago algunas cosas que tienen que ver con mis otros hobbies. En este caso, la música. Lo que ven aquí son unos audífonos. Bueno, no los ven pero ya los van a ver. Vamos a hacer un unboxing con el cuchillo Spyder Konati 1. Estos audífonos los compré en Aliexpress. Se demoraron un mundo en llegar. Son los Team Hi-Fi T2 Pro. Yo ya tengo los T3. Voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo de los T3. El T2 Pro es lo que sigue el T2 y obviamente el T3 es lo que sigue después del T2 Pro. Pero muchos audífonos prefieren quedarse con el T2 o saltar directo al T3. De todas formas, los vamos a abrir para que lo conozcan. Son audífonos de un sonido bastante neutro. Tienen buenos bajos, buenos altos que no fatigan. Comentarles sí que no todos los reproductores pueden llevar estos audífonos, generar los audífonos de alta definición. Pero en este caso y junto con los T3, por lo menos con el reproductor que tengo, no he tenido problemas. A diferencia de los T3, éste no los he probado. Es un unboxing desde cero. Así es como viene, muy similar a los T3. Viene un manual. Se me había pegado este, pero así vienen los audífonos. Son iguales o casi iguales a los T3, solo que las puntas o protecciones de goma en vez de ser blancas son celestes. La calcasa es igual por todos lados, salvo aquí. Tipo libro. Y acá abajo trae, no solamente el cable, con conectores M-M-C-X y con conector normal de 3,5 milímetros, RSS, RSS y un sinnúmero de tips para los oídos. Y esto es muy importante, la cantidad de tips, porque para los audífonos que son en el oído, es importante tener un buen sello para así apreciar bien el potencial de cada uno de estos audífonos. Por lo tanto, si tienes un audífono que va en el oído, que crees que suena mal, preocúpate antes de cambiarlo de que tenga la punta adecuada para el tamaño del canal de tu oído. El cable es harto más chiquita que el que viene en el T3, pero estos audífonos los quiero tener para repuesto, porque los T3 me han dado muy, suenan muy bien y suenan muy bien con el equipo Hi-Fi que tengo. Si lo único que me está molestando el equipo Hi-Fi en estos momentos, es que la opción random que tiene es muy mala. Además, este cable tiene aquí un ajuste para ajustar que tan cercano o lejano del cuello o la pera queramos que esté nuestro cable. No tiene aquí una guía más rígida para llevar el cable por sobre los oídos, como los T3. El cable se siente mucho más barato y más delgado. Mucha gente puede o hace el cambio del cable. Hay cables buenos también, chinos, que valen cerca de 20 dólares, a pesar de que no creo que convenga, porque si compran esto en MassDrop, voy a dejar un link en la descripción del video, a veces está saliendo. Estos audífonos no valen más de 30 dólares, que por el precio son una excelente alternativa a cualquier otro audífono barato, que venga con su reproductor de MP3 o que venga con su teléfono. La única tema con esto es que no tienen micrófono, no son para teléfonos, por eso son RSS y no son RSS, RRSS. Bueno, eso era amigos, no hay mucho más que comentar, aparte del manual que viene en chino y que debajo de esto no hay nada. Sí, les voy a dejar acá en la descripción del video un detalle fino de las características de este equipo, por si están interesados, un link a Aliexpress, tanto para el T2 como el T2 Pro y como el T3. Si quieren elegir y partir, yo partiría o por el T2, me saltaría el T2 Pro y me quedaría con el T2 o con el T3 y por el precio el T2 es lo suficientemente bueno para escuchar buen audio en el camino. Y como les decía, lo último que a mí me falta hacer es cambiar mi reproductor MP3, seguramente el otro año, por un FIO IM9 que tengo en vista, tiene mejor interfaz y usabilidad de software que el que tengo actualmente. Espero que este video les haya gustado, si les gustó denle like, compártanlo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!